Música Que pasame tarde, soy Brody y yo Aria Y bienvenidos al siguiente vídeo de yokai wars 2 y no chiyo shiuchi Estamos delante de digamos las termas que están en florida blanca de acuerdo Porque aquí vamos a intentar conseguir a uno de los yokais que no podíamos conseguir en yokai wars 1 Uno de los jefes que se trata ni más ni menos que De termas fino Vale, para desbloquear esta quest básicamente vamos a necesitar a este yokai desbloquear esta quest de aquí de acuerdo Que es, nosotros llamamos así, jocosamente chacha domicilio Pero realmente se llama en japonés En japonés se llama Araima Sho No se cual es el nombre que tiene en la versión americana del juego Pero vamos, vosotros fijaos en el, es la evolución del yokai Tsukerai El primero que conseguimos dentro del modo historia del juego Y hay que ponerlo en este quest Y cuando tenemos puesta la misión, seleccionada la misión Simplemente tenemos que meternos aquí, después de hablar con chacha domicilio Nos tenemos que meter aquí de noche De noche, muy importante Y encontraremos aquí una piscina un poco marroncete Y aquí utilizaremos el yokai watch Y aquí utilizaremos el yokai watch Así que vamos a utilizar el yokai watch Y nada, es un blanco fácil la verdad Es un blanco fácil Así que nos encontramos aquí a Termastino Que tiene algunos problemas de contenencia seguramente Sí, porque ese agua es muy sospechosa Sí, y... Es muy sospechosa Da esta cosa meterse aquí adentro En fin, vamos a hablar con él Tienes narices de meterte ahí En fin Ni le echas a la salida ahora mismo Fíjate lleva llena ahí con el patito ¡Qué mono! Oye Parece que está escapado algo ¿Quieres quién es? Pues mira, Whisper saca el ipad Sí El yokai pad El yokai pad Y dice...oh, mira, pues... Es que mi ipad Sí Ah, pues mira, pues este es... Termastino Novo... Satón... Mas... Novo... 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 Bueno, así Termastino Creo que era el segundo tercer jefe en yokai watch Termastino O Spoink en inglés Como queráis Sí Ay, que gustitos está aquí Oye Ay, madre mía Espero que no se note que se me ha escapado algo Oye, cochino No ves el agua que está turbia Eh Eh, eh ¿A quién llamas cochino? ¿Tú no has visto el tamaño que yo tengo? Eh, eh Vale, pero si eso se llama la atención más que nada Porque esas cosas se deben hacerse en el agua A que te doy paliza Te va a enterar Y luchamos con él Y luchamos con él Así que nada Vamos a luchar contra Termastino Esto es lo que salía en yokai ¿Verdad? Bueno, muy parecido Muy parecido O sea, los viejales ahí también bailando Y... ¿Ritmo? ¿Puede ser? O pasadón Pasadón de fondo Dos pasadones O cimbrón, siempre los confundo Sí, bueno Básicamente No podemos darle comida, ¿de acuerdo? Es un boss Pero no podemos darle comida Así que simplemente vamos a centrar en darle amor Recordar que a este boss Su punto débil Era... El ombligo ¿Vale? Bueno, técnicamente en la cara lo que pasa es que se la va tapando Y entonces lo tenemos que hacer es darle al ombligo El problema es que ahora si le damos demasiado amor en el ombligo Va a hacernos su animaximum Que al menos una vez nos lo va a hacer También recordar que, claro Cuando vamos tan chetados nos va a durar muy... Pero que muy poquito este boss De hecho nos va a hacer ahí su animaximum toque abreao ¿Vale? Pero bueno, no pasa nada Ahí está Furia Cerril Y nos hace la salchipapa barbacoa aquí en un momento Animaximo salchipapa barbacoa Vamos a llamarlo así Vale Salchipapa barbacoa me gusta, me gusta tu manera de pensar Sigo totalmente desconcentrada debido a los viejales del fondo bailando Tienen un ritmo y una manera de bailar Bueno, como veis insisto Uy madre mía que es ese Estamos muy muy chetados ahora mismo Y como veis simplemente a base de animaximums Sin apuntar demasiado Se lo carga Le quitamos bastantes puntos de vida No, no nos deja echarle comida como ves ¿Sabes? De hecho Si seguramente hagamos el animaximum de Enraenra falle Y todas las expiraciones ¿Ves dónde? De Hanako ¿Vale? Hanako falle Porque yo creo que hacer boss Esquiva todas las expiraciones a Biasi por haber ¿Ves? Falla Entonces probablemente si se nos une se nos unirá al final de la misión Si, yo creo que si Posiblemente No creo que ahora se nos unirá la verdad Vale, entonces simplemente dándole aquí un poquito de amor Pues básicamente le queda nada Vale, ha hecho ataque jabón Ha hecho, te lanzo pastilla de jabón para que te resbales Pastilla de jabón Y te ataque en la ducha En fin Nooo Es un jefe muy cachote la verdad La verdad es que si, es muy gracioso La pinta del propio jefe Que en fin Ese cerdito ahí guay guay Y sobre todo Los personajes del fondo bailando Ya ves Los cimbrones todavía tienen un pase Pero es que los señores ahí haciendo el Ay, ay, para adelante, para atrás Y me matan Bueno, está a puntito de caer el rendido ¿Vale? O sea, simplemente vamos a poner si quieres a Dark Cubic Que haga su animaximum Ah, pues si, venga, mira Vale Por una vez estaría bien verlo desde el otro lado Aunque no sé yo si va a durar Va a durar lo suficiente el flujo Y no, no va a durar lo suficiente Jajaja Si, sabes Ahora mismo a estas alturas están muy rotos De hecho Lo mismo nuestro jugador ha enfrentado hace como 4 episodios a este boss En su día Para que suponiese algo de reto ¿No? Yo creo Pero bueno Digamos que Ha subido nivel de técnica Creo que era de Hanako ¿Vale? Que nunca está de más Está guay Si Y no, de momento Pues parece que va bien la cosa Hemos dado bastante amor a este Vale No vuelvas a tirarte cositas en el agua Que lo dejas sucia Vale, vale Pero no me peguen más, por favor Bueno Pues nada Vale, pide disculpas a esas cosas Y nada Pues nosotros Se supone que ahora tenemos que salirnos de Digamos de aquí De esta zona Si, bueno, ahora tenemos una conversación con este Tiene pinta de que se arrepiente de tirarse pedos en el agua Lo siento, es que tengo incontinencia ¿En serio? Sí Y por ello nadie quiere ser mi amigo Y por eso me hice tan grande Para ahuyentar a los malotes Y se me convertí yo sin querer en el malote de turno Mi tamaño me llevó a creerme el rey de la pista y de la piscina Ya, claro Es muy comprensible Y por ello me las he dado de proazo de la vida y te he retado Pero tú me has dado paliza Y me has recordado Que soy un cerdo cualquiera Pero que también necesito amigos Así que por favor ¿Quieres ser mi amigo? Vale, vale Pero en buena condición ¿Qué condición? Que te ponga Dodotis Brody, dile que se ponga Dodotis Vale Vale ¿Dodotis? Si, tienes que ponerte Dodotis ¿Sabes donde se compra? Ah, pues ahora mismo no Si me puedes decir la dirección de donde compro Dodotis Y me lo pongo, la verdad Bueno, de todas maneras Os voy a pedir un favor Ha habido gente que quiere meterse aquí a la piscina Y lo mismo Quieres disculparos por mi Digamos de mi parte por ellos Así que había gente que ha sido tan valiente meterse en esta agua turbia En fin Brody, pues parece que tenemos que pedir disculpas por él Al resto de humanos Que se hayan metido en esta piscina Ya que los humanos no pueden verlo Vale Pues vamos Vamos a pedir disculpas Que chulo Si Como mola Cualquiera Cualquiera se mete ahí adentro Ya En fin Nos salimos de los vestuarios De acuerdo Bajamos a la planta de abajo Y aquí en la planta de abajo Tenemos que hablar Con este señor Vale Hola señor, ¿qué tal? ¿Está usted bien? ¿Que te has metido en la piscina? Si, me he metido en una piscina muy turbia Voy a pedir hojas de reclamaciones Olía muy mal la piscina Y esto no es responsable Es el único balneario que hay en toda Florida Blanca Y encima Se ahogo los pies marrones Esto no puede ser señor De todas maneras le pedimos disculpas por parte del establecimiento Y le devolvemos su dinero Vale, pues muy bien Bueno, en realidad lo que ha hecho es mandarnos al hospital Pero mira, antes de salir ¿Puedes por favor hablar con las dos que tenían en la exclamación? Ah, vale, sí Es que forman parte de otro quest Pero ya que las tenemos aquí Las vamos a desbloquear Vale Esta es la recepcionista del balneario Esto pertenece al quest de Digamos Los orbes de amor de Kyuubi Es un quest que se activa cuando hablas con él Al lado de la torre de Florida Blanca Y está como recopilando 10 orbes de amor Entonces tenemos que hablar con 10 mujeres en Florida Blanca Al menos Para que nos den los orbes de amor No todas nos dan los orbes de amor Las hay que nos miran como diciendo ¿De qué vas? Esta sí que nos da un orbe de amor Le ha gustado Kyuubi y nos lo da Pero después de eso La otra que tenemos en el balneario La de la recepción está en todas horas Pero esta por ejemplo Creo que solamente sale a determinadas horas de la noche Vale No sale siempre La chica McDonald's La chica McDonald's, sí Nada, y ahora momento aquí Soy un rompecorazones Me has enamorado Pero no, esta vez esta no nos ha dado ningún orbe corazón No quiere ser nuestro amigo No quiere ser nuestra amiga O no quiere ser nuestra amante O bandida O lo que sea Sí, esas cosas En fin, en cualquier caso vamos a continuar con nuestra historia principal Quería que la desbloqueáramos Porque ya que estábamos aquí Y lo estábamos grabando Pues mira, a lo mejor podemos hacer otro vídeo recopilatorio En plan... A base de cachitos de otros vídeos Vale, así que nada Que nos vaya saliendo Vamos a irnos a Segundo Relojes Y vamos a coger el teleespejo Y nos vamos a ir directamente al hospital Así que ahora hacemos un pequeño corte y nos vemos ahí Sí Pues ya estamos aquí delante del hospital nocturno Y solamente tendríamos que seguir la flecha en principio Ah... Sí, mira, escaleras arriba Mira... En Yokai Wastu no le podemos subir para arriba ¿No? No Pues mira, aquí sí Tenemos que hablar con el paciente que está en esta habitación al parecer Eh... Que es un señor mayor Que debe de ser que era un hombre al que también le han robado los calzoncillos Nuestro amigo... Yo... Yo... Yo metí los pies en esa agua Te comprendo Tengo secuelas psicológicas por ello Y por eso me han venido aquí al hospital Me vuelvo ahí loco en ese momento Nada, que el cerdito Yokai que te ha hecho eso Que te pide perdón en esas cosas Así que el cerdito Yokai... Ah, qué mono Luego... Pues quiero ser su amigo ahora Así que nada Voy a pedir que me den alta y me voy de aquí Muchas gracias por venir a visitarme y decirme la verdad Que... Nada Que si que te puedo dar algún premio por ayudarme Bueno, no le hace falta Al fin y al cabo, esto lo hago por favor Y porque esto es un simulador de recarreo Al fin y al cabo, Yokai Watch se trata de eso De ir para arriba, para abajo y capturar a Yokais Bueno, bueno Aun así, lo mismo te puedo dar algún premio ¿Qué premio puede darme, Aria? No sé ¿Una piruleta verde? Dame piruleta verde ¿No te quedan piruletas verdes? No, no, se agotaron el otro día Eh... Pero lo mismo te puedo dar Nesquí Nah, Nesquí ya tenemos en casa Además, no debemos aceptar dulces de personas extrañas Y más si son mayores En fin Que nada, que aquí nos cuesta su vida Eh, y nos ha dado premio Nos ha dado una toalla Y es igual que la toalla que llevaba el termasquino Sí Así que imagino que tenemos que dársela para intentar conseguirlo ¿Puede ser? Sí, supongo que sí Bueno, pues nada, pues ahora nos vamos de aquí Efectivamente, mira para donde manda la flecha Vámonos al balneario entonces, ¿no? A dársela a termasquino Sí, nos dice que nos tenemos que salir de aquí del hospital Termasquino, termasquino Termasquino, yo diría Termasquino, como tocino Sí, sí No le doy más vueltas Aria Es que no termino de... ¿Sabes? El italiano se me cruza por medio y ya no sé cómo No es italiano, Aria No es italiano Ya, ya lo sé Vale, así que vamos a ir corriendo Directamente vamos a... Al super hiper, por ejemplo, que hay aquí abajo Sí, vamos a coger directamente Vale, vamos a coger el teleespejo Esta vez ya lo hacemos todo el tirón Sí Ok, y nada Pero también os deseamos un poquito el camino a la inversa, ¿vale? Para los que no sepáis ir al hospital nocturno por si hago un casual Va a jugar a yokaii watch 1 o no lo vistes en yokaii watch 1, que también puede ser ¿Vale? Raro sería, pero bueno, en fin, sí En cualquier caso, vamos a coger al de... ¿Señor con la vista? Sí, segundo reloj O sea, es lo más cercano Sí, segundo relojes Y nada, y ahora que estamos aquí en segundo relojes Nos bajamos Y nos vamos a ir a directos a llevar su toalla a nuestro nuevo amigo el cerdo gigante Sí, para que se haga un nodotis con él Para que se haga un nodotis y no manche Y no manche Claro, todo tiene sentido Todo tiene sentido, ¿verdad? Claro, eh Así que no es la misión que subamos para arriba Yo por si las moscas... Que no me... Yo me espero cualquier cosa Porque al fin y al cabo ya os enseñamos en el directo como es la guía Que traduce lo que le da real gana Así que me voy a guardar por si las moscas Por si realmente los tengo que volver a enfrentar a él Y tenemos que intentar conseguir su amistad Que no lo sé Así que vamos a hablar con él y a ver que nos cuentan A ver Oh, eres tú de nuevo Mira, Yvanyan está ya ahogado ahí con el patito Así que me has traído el pañal Sí Me ha dado un señor mayor que el agradecimiento que te traiga esto para utilizarlo de pañal Y en vez de disculpas en tu nombre a todo el mundo ¿Y le das el pañal? ¿Le das el pañal? ¿Le das el pañal? ¿O la toalla? ¿O lo que quiera que sea? ¡Ay! ¡Me sienta genial! Y me... Veo, veo que te quedas muy bien y te tapa todo Espero que lo uses con frecuencia y esas cosas para que el agua no sea así tan marrón Bueno Bueno... Supongo que el agradecimiento puedo hacer algo por ti Vale Y se supone... Y que... Roti, parece que quiere... Está buscando amigos y esas cosas Lo mismo si hacemos algo, se lo consigue y somos su amigo Y tendríamos un boss así interesante como amigos Sí, estaría bien Estaría bien, pero... ¿No crees que es un poco raro hablar de personas delante de personas? Así como si lo estuvieran Efectivamente, estoy aquí Oye, ¿por qué habláis de mí a mis espaldas? Si sabéis que os estoy viendo Además, hay un yibañal que ahora mismo está obviando un pato de goma detrás tuya Detrás mía Así que, ¿tienes ojos en la nuca? Efectivamente, yo lo intuyo y lo veo todo ¿Por qué tenéis que llevo gafas de bucear? Para taparme el tercer ojo En fin Y conseguimos la somedalía, amistad Sí, nuestra somedalía, efectivamente No hacía falta darle de comer ¿Así que hemos conseguido? Obose tombón Obose tombón ¡Qué guay! Obose tombón Que ya recordemos que estaba en Yokai 1 Que se llama en español Termastino Vale, ¿y cuál es el siguiente nombre de la lista? ¿Aria? Pues el siguiente nombre de la lista es Adrián El cual... Bueno, Adrián es... Rubén Freijo realmente el que nos dejaba el nombre Pero será algún amigo suyo probablemente Y nos pide que le pongamos Adrián Así que... Así que ponemos Adrián Termastino se llama Adrián Y desbloqueamos su medalla Está muy guay, la verdad Tenemos un nuevo Yokai, un nuevo amigo Viva, tenemos nuevos amigos y esas cosas Bien, pues nada Supongo que tendremos que buscar a más jefes del Yokai 8 Lo que está diciendo es que hay que ir ahora a hablar con Arai Masho Para decirle que ya se ha solucionado el problema de la pistola Que ya se puede ir, que ya se limpia todo Y probablemente Arai Masho nos dará alguna recompensa Por haber solucionado la misión Vale, pues simplemente... Ah, todo esto Hemos conseguido un jefe Lo suyo esper Vamos a mirar cuánto tiene de experiencia Pues el nivel 26, la engobe Pero... Yo me esperaba a ser más tocho, la verdad Sí, yo también Era un jefe, jugar Bueno, pero no está mal En cualquier caso Hemos conseguido a uno de los jefes Y esa batalla épica en... Sí Con los señores bailando detrás Ha sido buenísima Eso hay que reconocerlo Veo que ya no hace falta que esté aquí Sí, lo he limpiado todo Me preocuparé de que ya no se sucie más Le hemos comprado un dodotis al cerdo gigante Gracias, hombre Pues nada Supongo que tendré que darte una recompensa Aquí lo tienes Y nada, hombre Pueden saber que he hecho mi función Y que me das un premio En fin Cues superada Sí Y nada Otra cues superada del juego Miss Vale Y nos dará alguna... La típica recompensa, experiencia No sé si nos dejará elegir entre objetos Yo no me acuerdo si nos daba algún objeto Eh... Pues nos da, mira Nos da leche Bueno, nos da leche De tres tipos diferentes Sí, y escenita Y si sale bien la escenita Pues premio extra Vale Creo que es bien Toma Ha salido excelente Sí, ha cazado... No, excelente no, bien Ha salido bien, pero... Ha salido bien Ha cazado la... Mola, mola Vale, las estrellas estas que aún no hemos descubierto donde se consigue para bailar ¿Para qué es? Pero vale No, no, sé que es para las posturas de victoria Ah... Que se puede elegir diferente Si Yokai Watchu no se podrían elegir Ah, pues lo voy a buscar en la guía Vale Lo voy a buscar Bueno, pues ya hemos cumplido Llevamos un poquito rato, de acuerdo Pero hoy tengo tres usos en la spend de Kai Y hemos dicho Y bueno, pues para acabar el episodio Para quien quiera quedarse Pues podemos ir a gastar tres usos en la spend de Kai De monedas Y a ver si conseguimos a un Yokai nuevo Al fin y al cabo ¿Qué quieres? ¿Que vayamos al pasado? Al presente? Al pasado ¿Cuánto nos pueden faltar? No te sé decir Vale, pues entonces vamos a ir directamente al presente y ya está No te sé decir Mejor vamos al presente, yo creo Vale, y gastamos si quieres una moneda de cada tipo de estas de evento A ver si me van tocando Porque tú tienes muchos más chocas de esos que yo Por eso que tenías 27 usos La verdad Ah, de las de evento Claro Si Así que nada, ya estamos llegando aquí a la spend de Kai Con flato y con vida y todo A ver si tienes suerte y te sale alguno de los que no me salió a mi Vale Aria, pues ¿cuál es su uso? Buah, ehhh ¿Las tres últimas? Si Venga Úsalos tú Yo me cojo la guía si quieres Vale Úsalos tú Toma el lapicerito Si, quiero gastar este Vale, y a ver si tenemos suerte con los Yokai que no lo toque A ver Tatatata Que ya sabes que tienes mejor mano con esto que yo Azul es buena señal No Pues no, no tan buena ahora mismo Vale, venga Primera Aria cagada Un exporbe bueno Venga va, a ver si esta segunda nos sale mejor Dale de nuevo A ver que tal Ehhh Si Hemos dicho que esta, no? Esta ahí Venga va, utilízala Vale, venga va, lo utilizamos Ahí tenemos suerte, por dios Venga Venga va, va Venga que si Va, crucemos dedos Crucemos dedos Azul Azul Pero por dios Pero que pasa por dios Que mala suerte Viene bien tener exporbes de todas maneras No, esto es tirar las monedas Viene bien tener exporbes Esto es tirar las monedas Esto no es tirar las monedas Sino tirar los usos de las pendekai Pero bueno Venga Venga Utilizalo Porque monedas tenemos muchas Malo sea que no tal Utiliza la ultima Ahí está Pero estaría bien Que nos salgan Por favor Que queremos poner otro nombre Por favor Por favor Por favor Mira que nunca les toca Mira que carita juegan el pobre Que mala suerte Por dios Maldita sea Que mala suerte ha dicho Te has conseguido un post de okai Que te den post sal Ya tiene suficiente por hoy Ya tiene suficiente por hoy Bueno pues nada Con este fail Nos despedimos de vosotros Esperemos que os haya gustado el vídeo Un me gusta hacerle a muchos Suscribiros, cometeros y esas cosas Que es gratis Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego